de la capital. Una pareja que departía en el norte de la ciudad y después salió a coger un taxi en vía pública, vivió momentos de terror a ser interceptados por delincuentes. Fueron capturados tres sujetos que habían cometido un hurto en la modalidad de paseo millonario a dos personas que habían salido de la localidad de Chapinero, del sector conocido como la zona T. A la pareja se le llevó por todo el centro de la ciudad visitando cajeros para vaciar sus cuentas. Finalmente, una vez terminan de desocuparlas, los delincuentes los dejan en zona alta de la localidad Santa Fe. Nos dan la información oportuna. Nuestras unidades de vigilancia se encontraban sobre la carrera circunvalar con carrera 23 y se abordaba el vehículo donde esos tres sujetos habían arrojado a las víctimas y posiblemente habían huido. El robo que habían hecho los delincuentes era millonario. Habían robado unos celulares, una cadena de oro y un dinero en efectivo. Los tres capturados, pese a que no tienen más de 20 años, al parecer están vinculados a varios hurtos bajo la misma modalidad. A estas personas, a una de ellas le figuraba una anotación en el ESPOA. Las otras son personas que están en este momento en proceso de judicialización, con el motivo de que a ver qué más tenemos o qué le aparece en los antecedentes. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.